El amor, o sea, en resumen, jugaron contigo, te utilizaron, tu corazón hizo crack. O sea, ¿te pudiste haber quedado con Fernanda? Me pude haber quedado con Fernanda, me pude haber ido a Cancún con ella y todo en paz. Felipe, aquí tengo la prueba, aquí tengo la prueba donde la doctora Espejel te dejó de seguir. Vea usted nada más, aquí está. Esto a mí me duele, Felipe. Ver estas imágenes me parten el corazón porque te conozco, porque sé que eres una buena persona. Y vea lo que te hizo. Estás fuera, estás fuera, mira, te eliminó, ya no te siguió. Bloquéame, elimíname, pero... ¡No, muchacho, no digas eso! Yo siempre voy a estar aquí. En mí tienes un amigo. A pesar de que las cosas están mal, ¿tú estás dispuesto a poder volver con ella a una situación? ¿O qué? ¿Viste un gran de Red Facts? No, no, no. Y aquí está la otra prueba de que tú tampoco la sigues. Pero usted, se acabó el amor. Y por su culpa, ¿eh? Ella lo titó. Por su culpa te eliminan del reality y por su culpa casi pierdes la oportunidad en la televisión. Casi. Si no es porque me eches la llamada. ¿Se va por las donas? La dona y el café. ¿Qué más me echó? O mi productor. Vea, te voy a ser bien sincero. El productor fue contigo. ¿Qué te dijo esa noche? Esa noche te dijo, la estás regando. No hagas eso. Platícame eso, por favor. A ver, que no sabemos. Pues me dijo que sí, que me estaba equivocando, que pensara bien las cosas, que pensara con la cabeza, ¿eh? Lo que iba a hacer, este, y no tanto con el corazón, ¿no? Ay, pues sí que con otra cosa. Fíjate, te voy a decir algo, gacho. Dios me entere, te va a doler esto, ¿eh? Te va a doler hasta el... Oiga, pero que esa persona, si estuvo jugando contigo, te utilizaba de chofer tú. ¿Cómo? ¿Sí o no? Iba por ella, la llevabas. Y decía, ay, quiero esto, y ahí vas con ella. Y luego, ay, recógeme, ¿sí o no? Pues mira, este, sí me eché varias vueltas, este, que por el cafecito, este, que por las donas, eh, pero... Ya es de la huesta. Pues no me arrepiento porque yo lo hice de corazón, lo hice de corazón en su momento. A ver, ¿cuánto tiempo duró esa relación? Pues yo creo que... Duró esa, a lo mejor. Es que, mi vida, te voy a decir lo que pasó. Es que estábamos en el reality y yo, la verdad, dije, bueno, quiero conocernos después de, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Fuera de todo este drama y todo este show. Pues mira. Y yo dije, bueno, ahí es cuando realmente la voy a conocer y, pues, valió gordo. Y salió la verdadera personalidad de las cosas. Pues le hubieras cobrado la mínima carrera de perdido, te hubieras metido a la plataforma y le hubieras sacado un billete a la noche. Oye, ¿qué es lo que hace un caballero mínimo? Ay, qué por qué. Bueno, ya ni modo, ya nos platicarás. Felipe, bienvenido toda esta semana que eres invitado. Ya que a chambear te lo dijo Miguel. Muy bien, señores, señores. Feliz poliovales con los santos. Y aquí está conmigo, Maurice Lafayette. ¿Ya viste, Gina? Ya lo vi. Mira el roperote. Si así está el roperote, ¿cómo estará la llavezota? ¡Ay, muy buenos días! ¡Qué gustas, muchas gracias! ¡Qué gustas, qué gustas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mira, mira! ¡Oye, qué barra!